Mon Laferte adelantó su regalo de Navidad a sus admiradores tras anunciar el arranque de su Tour, la gira de Norma. La fecha para León será el 29 de junio en el Domo de la Feria, lugar que abarrotó la última vez que se presentó. Mon vendrá en promoción de su nuevo disco, Norma, donde plasma todas sus vivencias y alegrías de vivir más de una década en México. AdChoice Advertisign la seis veces nominada al Grammy Latino, dará un recorrido por, tu falta de querer, amarrame, mi buen amor, el beso, amor completo, y las novedades, ronroneo, porque me fui a enamorar de ti, y, quédate esta noche. Los boletos y más detalles sobre el evento, se darán a conocer próximamente. ¿Te puede interesar? Araceli Arámbula enfurece a fans por ofensa a la Virgen de Guadalupe Fans piden reembolso tras concierto de gritos de Luis Miguel El tecate bajío es lo mejor que pudo haberle ocurrido a México Se emocionan fans con serie de Selena en Netflix Luis Minó tiene para cuándo ¡Suscríbete al canal!